Ella dijo que eres con un rock, boy Ella sabe que yo soy un hot, boy Yo no cambio, siempre soy lo que soy Ella mezcla tabaco con licor Tú lo mueves, tú lo mueves, tú lo mueves, tú lo mueves Y en mi mente solo dije, wow Y aquí lo tengo yo Pa' cuando lo quieras, solo pídenlo Llegué rápido, soy Lamborghini Me gusta cómo luce ese bikini No temo a nadie, se puso esa mini Yo soy la cura, baby, doctor Simi Dijo que yo le quitaré al panty Que le chitaba que sea un OG Bebé, no te quita encima de mí Yo la miro, ya me mira, luego dice, wow Dijo que yo le quitaré al panty Que le chitaba que sea un OG Bebé, no te quita encima de mí Yo la miro, ya me mira, luego dice, wow Drunk in the front like that shit gumbo Bebé, no te quita encima de mí Vídeo Tienes como un OG F systematically adoré al panty